Pero aquí hay, me parece, dos cosas para resaltar. Uno, el coronel cuya responsabilidad, no hay la menor duda, está aprobado, un coronel de apellido Orozco, que está aprobado y además confesó su colaboración con los paramilitares. Es el testigo de... Por cuenta de su colaboración con la justicia colombiana. Porque él acusó al general Jaime Humberto Uzcategui. Humberto Uzcategui, claro. Está hoy gozando de las mieles del exilio en Miami, sin ningún problema. Ayudado en esa tarea para sacarlo del país. Ese es el de la foto del policía. El celador, pero resulta que el celador tiene dos carros y hace deporte, vive como un príncipe en Miami, ¿no? Digamos, ¿cómo salió el coronel Orozco de Colombia? Y eso vale la pena señalarlo. Por un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía General del país, e incentivado por ONGs en Estados Unidos y en Colombia, básicamente, el colectivo de abogados social de Arrestrepo. Es decir, el premio por haber acusado al señor general Uzcategui, del señor Orozco, fue mandarlo para Miami. Y vive como un rey. Él, que sí, efectivamente, reconoció su responsabilidad y su colaboración con los paramilitares. Y un señor general Uzcategui, al que nunca le probaron ningún vínculo con los paramilitares, pero lo acusan de haber omitido en sus funciones, lo que tampoco, digamos, lo que es bastante cuestionable. Me parece que no es claro para nada la acusación con Uzcategui, que está condenado. Orozco estaba condenado a 40 años de prisión y parece que le ajustaron la pena hoy a 37. Sí, por un delito que ya prescribió. Pero a 37 años, toda la vida. Es decir, condenado a cadena perpetua a un hombre de su edad. Un hombre con muchos méritos. Además, era un hombre muy respetado y muy querido entre las fuerzas militares. Lo querían mucho en el ejército al general Uzcategui. Pues Uzcategui, a quien al final no le prueban ninguna responsabilidad ni ningún vínculo directo con los paramilitares por la acusación del coronel Orozco, que sí confesó su colaboración con los paramilitares, está condenado a 37 años y el señor Orozco goza de las mieles del exilio por cuenta de las ONGs, la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos en Miami. A mí me parece que eso lo lleva a uno a preguntarse cómo está funcionando ese ejercicio de las colaboraciones y de qué manera se puede pervertir de forma tal que los verdaderamente responsables terminan no pagando nada de pena y terminan unos tipos acusados. Lo que sostienen... Rafael, digo solo una cosa. Ojo que el hecho de que no hayan sido 50, sino 10, no quiere decir que no haya habido masacre, no quiere decir que no haya habido alianza entre ejército y paramilitares, no quiere decir que no hayan pasado muchas cosas irregulares. Pero vale la pena decir lo siguiente. De quien está aprobada la alianza con los paramilitares es del coronel Orozco, no del general Uzcategui. A Uzcategui no lo condenan porque se haya aliado con los paramilitares. No, el cargo de Uzcategui es omisión. Me parece que el tema hay que mirarlo con cuidado. Lo que quiero señalar es como Orozco, que confesó su relación con los paramilitares, está hoy sin ningún problema viviendo en Miami como un príncipe. Y el general Uzcategui, a quien no se le probó colaboración con los paramilitares, sino a quien se le acusó de omisión, está condenado a 37 años. Y por último, porque me parece importante, qué responsabilidad tiene, y yo me pregunto además si hay responsabilidad penal, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se supone que representó a unas víctimas. ¿No sabía el colectivo José Alvear Restrepo que esas víctimas no existían? ¿O el colectivo José Alvear Restrepo es parte de una colusión con unos familiares de unas víctimas inexistentes para cobrarle al Estado colombiano bien por vía de la justicia ordinaria colombiana o la contencioso administrativa, bien por vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un montón de plata? A mí me parece que ese tema hay que examinarlo a fondo. Hoy hay un comunicado. El colectivo de abogados tiene que poner la cara de verdad, no le puede echar la culpa a la fiscalía. Sí. No le puede echar la culpa a la falta de agua. Gracias.